Con la imposición de la capa que simboliza el peso que tiene sobre sus hombros el personal de enfermería al haber asumido el compromiso de dedicarse al cuidado de los demás y la ceremonia del paso de la luz, símbolo del conocimiento y la iluminación que brinda el saber y la calificación personal, un total de 24 estudiantes del Instituto Alameda AC recibieron el título que los acredita como licenciados en enfermería. Durante el evento realizado en el Teatro Ramón García Enguiano de esta cabecera municipal, los recién graduados refrendaron el compromiso adquirido para ayudar de manera desinteresada al prójimo, aliviar su dolor y velar en todo momento por sus pacientes. Ahí, el rector del Instituto Alameda, Maestro José Luis Deleida González, les recordó que han escogido la profesión más noble que existe sobre la faz de la tierra, por la cual recibirán y entregarán vida. A los padres de familia de los graduados les felicitó por el gran esfuerzo realizado, el cual los embargó de una gran felicidad, misma que no puede ser comprada y que se cristalicen los sueños cumplidos a diario. Vino esa ilusión de poder generar una institución que brindara otro tipo de oportunidades y llegó Instituto Alameda. Hoy formamos personal de salud y vimos hace un par de años la importancia de contar con esos profesionistas llamados hoy ángeles de la tierra. Hoy entrego a la sociedad estos 24 profesionistas en enfermería para bien de la salud y quiero, a la par de esto, informar que la vida es generosa. Hace 10 años inicia esta licenciatura en enfermería. Hoy produce su quinta generación. Hoy, agradecido porque Rincón ya no es una tierra de maestros solamente, sino una tierra de maestros, ingenieros, pero también lo que aporta hoy Instituto Alameda. Una tierra de abogados para una impartición de justicia y una tierra de profesionistas en enfermería para brindar atención en salud a quien lo requiera. A ustedes que hoy egresan, pues van a tener una gran oportunidad, porque aquí en nuestro vecino municipio de pabellón habrán de abrir dos grandes hospitales. El hospital de zona número 4 del seguro social. Y habrá de abrir a sus puertas un primer hospital de administración mixta entre el gobierno del estado y la federación que será un hospital IMSS-Bienestar que está también a punto de concluir su construcción. Oportunidades van a tener. Vayan por ellas. Nadie hace por nosotros lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Y entonces yo los quiero felicitar y ahora van por esa etapa. Lógrenla, alcancenla y nunca olviden poner en alto el nombre de su institución, Instituto Alameda, para que se sientan orgullosamente egresados de esta nueva institución. En su oportunidad, la doctora María de Lourdes Esparza Varela, coordinadora de licenciatura en enfermería del Instituto Alameda, expuso que hoy los nuevos licenciados en enfermería se convertirán ya en ángeles guardianes. Esta ceremonia significa la unión de lo objetivo con lo subjetivo, de lo científico con lo humano, el arte del cuidado del humano por el humano mismo. Es el inicio del camino de una profesión y su desarrollo de la relación del ser con el deber ser. Esto rememora al inicio de la profesión de Flores Nightingale. En el siglo XIX, mujer inglesa, visionaria, creadora de la profesión, que tuvo la capacidad de vislumbrar hasta donde la mujer era capaz de proporcionar cuidado. Desde entonces se llama la dama de la lámpara. La llama simboliza la esperanza, el bienestar y el sentirse acompañado en momentos de angustia y sufrimiento, pero sobre todo el esfuerzo de ayudar a otro. Hoy se gradúan y para iniciar su servicio profesional se les impondrá el último símbolo legado por Nightingale, la capa. El significado de la capa es hacerle sentir el peso en sus hombros de la responsabilidad que han contraído con la sociedad al haber elegido la carrera de enfermería, que tiene como misión el cuidado de la salud del ser humano. El Instituto Alameda hoy hace entrega de futuros profesionales a Rincón de Romos, Aguascalientes y a su país, con un alto sentido humanitario de responsabilidad, entrega y ética. Recuerden algo siempre, ser profesionales por naturaleza, sean guerreros por visión, felices por decisión y enfermeras y enfermeros por convicción. La madrina de generación María del Carmen Romo Vital conminó a quienes hasta ahora fueron sus alumnos a esforzarse a diario, pero sobre todo a mantener en todo momento la ética profesional y la perseverancia para lograr sus metas. Y no quiero que dejen de ser perseverantes a lo que ustedes quieren, ¿sí? Ustedes pueden y ustedes van a ser grandes si ustedes, si ustedes lo quieren. No se limiten, aunque les diga a alguna persona que no pueden, que no saben, que se hagan a un lado, sigan siendo perseverantes porque ustedes lo van a lograr. Y tengo confianza en que ustedes van a ser los mejores y van a llevar en alto lo que aprendieron en esta escuela, en el Instituto Alameda. Valvas Adi Rosales Hernández, presidenta del Colegio de Enfermería del Estado de Aguascalientes, les recordó el gran compromiso que han adquirido y les pidió ser la luz que brinde consuelo, esperanza, optimismo y salud, transformando la vida de las personas que serán puestas en sus manos. Ustedes, el día de hoy, al recibir, asumen en conciencia preservar la mística y los valores de una profesión profundamente comprometida con lo humano. El evento fue encabezado por el rector del Instituto Alameda, José Luis de Lira González, la doctora María de Lourdes Esparza Varela, coordinadora de licenciatura en enfermería del Instituto Alameda, Valvas Adi Rosales Hernández, presidenta del Colegio de Enfermería del Estado de Aguascalientes, Amisadaí Manuel Castorena Romo, director de secundaria del Instituto Alameda, Jorge Robles Trujillo, subdirector del Hospital General de Rincón de Romos, Carolina Álvarez Hernández, jefa de enfermeras del Hospital General de Rincón de Romos y María del Carmen Romo Vital, docente del Instituto Alameda y madrina de generación. Finalmente quiero recordarles que fuimos, somos y seremos orgullosamente Alameda, orgullosamente en Aguárez.